Bueno, ya tenemos luz, ahora se ve, se ve la luz, no solo en mi cara, también se ve en mis gafas, un aro de luz, bien, pero si, yo creo que mejor así, total, que hablando un poco de lo que viene siendo, sabes de donde viene esta lámpara, esta lámpara que he comprado, viene probablemente de China, si no, un gran país, si que, que es lo que ha pasado en los últimos años allí, anda que no ha avanzado la cosa, si yo fuese un chino hace 30 años, o 40, yo habría nacido en un país así, digamos, digo de media, porque China es muy grande, pero bueno, habría nacido en un país así un poco flojuno, en plan de, digamos que no tendría mucho que hacer ahí, en plan, bueno, saliendo hacia adelante y tal, y ya está, pero según van pasando los años, la cosa va tirando que no veas, y 30 años después, me planto ahora con mis 33 años, y ahora, bueno, nada, la media, de media, anda que no ha mejorado la cosa ahí, o sea, esta gente que tenía así poca cosa con la que ir tirando, básicamente ha conquistado el planeta entero, por todos sitios y haciendo turismo, gastándose los yenes bien ganados, así como quien no quiere la cosa, y comento esto porque es interesante, ya que en España hemos vivido algo parecido, pero al revés, ¿no? Y todo esto me lleva un poco a algo que me tiene un poco destrozado la cabeza, que es el tema de la democracia, porque, claro, todo el mundo da por sentado que esto ha sido buena idea, y entiendo que sí, ¿no? Porque, claro, o sea, es mejor que la gente pueda elegir, ¿no? Que que no pueda elegir, y digamos que todo lo que no es que el pueblo pueda elegir tiene mala prensa, en plan, las autocracias estas, las dictatoriales tienen poca, muy mala prensa, las monarquías, muy mala prensa, todo lo que es esto de que la legitimidad del gobierno venga, le venga dado a una persona, no porque el pueblo la ha elegido, sino porque se ha elegido a sí misma, o porque le ha elegido Dios, o porque ha nacido de tal, todo lo que no es así, todo lo que es así tiene muy mala pinta, y no nos gusta demasiado, y todos vivimos con alegría la llegada de la democracia, y tal, pero, lo que sé, igual es una de estas cosas que igual no ha sido tan buena idea, ¿eh? ¿Quién sabe? O sea, esto solamente se lleva de moda unos ciento y pico años, al menos en Europa, cuando pasó la primera guerra mundial, que la primera guerra de demolía, también otra cosa que tiene mala prensa. La primera guerra mundial fue una guerra muy normal, o sea, lo que pasaba todos los días, solo que esta vez se le fue un poco a la mano, porque la tecnología era la que era, y porque se empezó a meter ahí un montón de gente, sobre todo porque los franceses ya vivían en el rollo este de guerra total, porque ahí no había monarquía, ahí era república, entonces la guerra era un tema del pueblo, no era un tema del monarca. Total, que bueno, sea como fuere, cuando se montó la primera guerra mundial, era una guerra muy normal, un montón de monarquías ahí, peleándose contra ellos y contra otras, y luego pues alguna república por ahí, como Francia, Suiza, ¿no? Pero no sé si había alguna más. Total, que... y ahí todo el mundo viene, ¿eh? Todos con sus monarcas ahí y tal, y tal, pero claro, luego... y no pasaba nada, ¿sabes? En la primera guerra mundial no hubo ninguna cosa rara, rollo así nazis, ni holocaustos, ni leches de esas, una guerra normal. A lo bestia, pero una guerra normal. Y claro, aquí después, como pierden los alemanes, sobre todo porque los americanos vienen de allí donde vienen, no, de donde están los americanos, en América, y se trae la democracia, aparte que es un montón de soldados y misiles y cosas de esas, y bueno, pues ya de repente, cuando pierden los alemanes, ya estamos en democracia todos. Y parece que ha sido buena idea, ¿no? Porque, no sé, nos mola el tema este de elegir, pero, si has visto el vídeo ese en el que hablaba de la preferencia temporal, de cómo es mejor tener una preferencia temporal baja, en plan, no querer las cosas para ya mismo, esto también se aplica a países, y las democracias, si tienen una cosa que es horrible, es que tienen una preferencia temporal altísima, en plan, como solo van a estar cuatro años en el poder, quien sea que esté, tiene que gastarse la pasta ya mismo. Es como, es como si, ¿cómo es esto? Es como si te, sí, no sé si esto, no sé si lo has oído hablar alguna vez, cuando te dan un presupuesto para algo, ¿vale? Imagínate que mañana, no sé, te hacen jefe de lo que sea y te dan un presupuesto. En 2019, 2020, el presupuesto que tienes es este. ¿Qué pasa si no te gastas el presupuesto en 2020? Si te dieron un millón y te gastas 800.000, en 2021 te van a decir, ah, pues como solamente gastaste 800.000, pues te damos 800.000 y ya con eso tiras, ¿no? Porque parece que tiras. Entonces, como tú sabes que esto va a pasar, lo que no vas a hacer nunca es gastarte menos del millón. Aunque no haya nada inteligente a lo que gastárselo, tú te gastas el millón. Y esto pasa con las democracias, ¿no? Que como tienes cuatro años para gastarte ahí lo que sea, y te da un poquito igual, y te da un poquito igual también endeudarte y todo eso, porque total no es tuyo, es del pueblo, pues tú vas ahí y lo das todo durante cuatro años con la idea de que te reelijan mirando así a cuatro años. Pero nunca miras más allá. Y esto es lo que hace que la democracia, por lo general, tenga una... Bueno, por lo general y por lo particular, tenga una preferencia temporal altísima. Lo cual hace, al final, hace, de alguna manera, hombre, hay muchas más historias, ¿no? Pero de alguna manera eso es lo que hace que yo ahora pueda hacer menos turismo que muchos chinos.